Música Bueno señores, Santiago Matías pone claro a su hetero 24 Pero antes que nada suscríbanse y activen la campanita de notificaciones Bueno señores, Santiago Matías estaba transmitiendo un live donde pone claro a su hetero 24 Sobre Lapi Consciente, que Alofoque dice que Lapi está rapeando por debajo de su nivel de su talento Pero antes de mostrarle el video de Alofoque hablando de Lapi Consciente Vemos que Vaquero ha estado tirándole puya a Alofoque Ustedes saben que Alofoque y Vaquero tienen una riña de hace mucho tiempo Pero ya el que faltaba de lo extraditable de tirarle a Alofoque era Vaquero Como les dije en videos anteriores que la nueva escuela y la vieja escuela se iban a dividir Y mírenlo aquí ya, Vaquero subió esto en su cuenta de Instagram tirándole a Alofoque La tierra contigo, la tierra sin ti Como diciendo estés tú aquí en el movimiento o no, todo sigue igual Lo que esto que dijo Vaquero aquí, no lo creo Alofoque juega un papel muy importante aquí Así que vamos a seguir viendo lo que dice Vaquero Hace día dije, eres la M, pa' cuando a mí me da la gana, la muevo pa' que ida Bueno señores, ahí está También vemos que Sujero24 subió un audio de una canción O podría ser el caipero de Dominicano La cosa es que Vaquero que se escucha aquí Escuchemos Bueno señores, ahí está Y ustedes pudieron ver que eso fue directamente para Alofoque Ya que dicen que lo tienen sin dormir Lo extraditable ya que también la P consciente dijo esto Pero en este mismo audio que subió Oro24 en su cuenta de Instagram Dice lo siguiente Ay mi madre, capea, el que siga hablando M puede bajar con DJ Cali En RDA y Candela, ahora es que la vaina está sabrosa Los muchachos nuevos que siguen haciendo lo que ya tenemos, dinero Y hablando M, aquí hay problema eh Don Miguelo, suelta esa M ya Este país estará solo un largo tiempo Bueno señores, ahí está Y al parecer esto lo tiene bajo control Don Miguelo Porque vemos que Oro24 dice Don Miguelo suelta eso ya Vamos a esperar que los traditables tiren eso a ver que lo que Porque ahí parece que le van a tirar a Alofoque Ahora sí vamos a ver lo que Alofoque le dice a Oro24 de Lapi Consciente Poniéndolo claro Sujeto Oro24 ha permanecido por muchos años en el mundo de la música Porque es muy real Y a pesar de que él sabe de que Lapi y yo tenemos una diferencia Él ha apoyado muchísimo a esta plataforma de Alofoque Y va a realizar las entrevistas Y no hay problema, él siempre ha apoyado Y por eso lo respeto muchísimo Pero he visto algunas declaraciones que él ha dicho el día de hoy Acerca de las influencias de muchas personas En esto de la guerra de Lapi Como se la para Lo vi en un live con mi amigo Brea Fran En donde también le entró a algunos artistas Que dieron su opinión sobre el dios Lapi Que es intocable Pero yo quiero que sujeto Ok, nadie debe meterse en eso Hay que darle que el público decida Pero en que momento tú vas a admitir sujeto De que tu compadre está rapeando flojo Por debajo del nivel que amerita su talento Toca esa parte también De que Lapi está reciclando tema y reciclando lírica Todo el mundo está mal entonces Nosotros estamos mal Bueno señores, ahí está Se fueron las palabras de Santiago Matías a Alofoque Para Sujeto Oro24 Lo que claramente habla de Lapi Consciente Y donde dice que Lapi Consciente está rapeando Por debajo de su nivel, de su talento Esto lo dijo claramente Santiago Matías a Alofoque Lo que al parecer este rapeo de Lapi Consciente No lo está haciendo como él lo hacía antes Según Santiago Matías Al parecer está por debajo de su nivel Que lo hacía en aquella época Pero nada señora Díganme ustedes de aquí en la caja de comentarios ¿Qué opinan ustedes sobre esto que acabó de decir Santiago Matías a Alofoque de Lapi Consciente? No olviden suscribirse Y activar la campanita de notificaciones Para más videos como este Gracias por su apoyo que ya somos más de 9000 suscriptores Y esto es Chino Music Urban News